Hola a todos, ya estamos aquí. Seguimos con nuestro proyecto de gestión de vacaciones y lo primero que vamos a hacer es, pues a nuestra aplicación de proyectos, ir a ver qué es lo que toca hacer hoy. Pues hoy lo que tenemos preparado es crear formulario de petición de vacaciones y vamos a hacer eso exactamente. ¿Cómo creamos el formulario? Como hemos hecho en anteriores proyectos, vamos a utilizar Google Forms. Vamos ahí, formularios de Google y ya nos abrirá nuestro espacio para crear un nuevo formulario. Le damos a crear y ya nos presenta un formulario vacío para poderlo alimentar. Y el nombre que le vamos a dar es presencia y vacaciones para gestionar lo que decíamos, tanto en qué lugar va a estar cada una de las personas que tenemos en el equipo y luego si se quieren pedir vacaciones o días de fiesta. Fijaros que dentro de las opciones que hay en el formulario está la opción de recoger automáticamente el correo electrónico a través del cual están haciendo la solicitud. En este caso lo vamos a dejar así porque así ya tenemos la referencia de quién está solicitando la presencia o las vacaciones. Y lo primero que vamos a tener que pedir es fecha de inicio. Ponemos fecha de inicio, ya nos detecta que es un campo de fecha, perfecto. Le damos fecha final para crear otro campo también de fecha. Y también vamos a crear un campo en el cual se informen del evento que están solicitando. También vamos a añadir una opción para que añadan comentarios, que siempre va bien. Y ponemos que vaya a ser una respuesta de párrafo y ponemos comentarios. Perfecto, pues ya hemos generado nuestro formulario, muy sencillo. Correo que viene obligado por el registro que estén en ese momento a un nivel de usuario de Google Forms. Luego fecha de inicio, fecha final para tener un periodo. Y luego pues qué estamos solicitando o qué estamos informando. También hemos añadido el campo de comentarios y seguimos adelante. Y ya tenemos nuestro formulario de presencia y vacaciones. Lo primero que vamos a hacer es rellenar un par de registros para ver cómo se va acumulando en la tabla. Vamos a poner las fechas que queremos que incluya. Y pues en este caso voy a pedir vacaciones. Me voy a decir. Le damos a enviar. Y así iremos generando, ya veremos cómo vincularlo con la aplicación, todas las peticiones que queramos recoger dentro de nuestra herramienta para gestionar esto. Como veis, si vamos a la parte de editar el formulario, aquí ya nos aparecen que han habido dos respuestas. Una de las cosas que vamos a tener que hacer es, en este botón que aparece aquí, que es como el cuadro de una hoja de cálculo de Google, le vamos a dar clic y le vamos a decir que sí, que nos cree una hoja de cálculo nueva. Donde se almacena toda la información que vamos recogiendo a través del formulario. Y a la primera parte del proyecto. Por lo tanto, ya podemos ir a nuestra aplicación de proyectos. Y le vamos a decir que crear formulario de petición de vacaciones, pues ya está complementado. Pues lo ha hecho Nacho, el 24, y digo que está finalizada. Creado con Google Forms. Enviar. Aparece aquí esta como finalizada. Lo podemos ir pendiente y ya nos aparecen ya solo lo que nos queda hacer. Vincular peticiones del Google Forms con Excel, aprobar la solicitud, montar la visualización y finalmente también crear otro Google para generar la lista de empleados. Bueno, espero que os haya gustado. Hemos hecho un paso muy concreto y muy detallado para que sea fácil de seguir, ya que es la base de todo lo que vamos a construir posteriormente. Si os ha gustado el vídeo, compartir, recomendar. Si queréis ver cómo ha evolucionado el proyecto, darle a seguir o contactarme pues para que os lleguen los avisos propios de LinkedIn. Y nada, pues desearos un buen día y nos vemos mañana. Hasta pronto.